Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo este tutorial con un delineador bastante como grueso o pesado o bold, no sé. Pero decidí hacerlo porque por mi tipo de ojo es tan complicado delinearse los ojos normalmente, que decidí hacer algo un poquito extra. Así que si quieren ver cómo lograr este look, sigan viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Eso es todo por este tutorial, nos vemos a la próxima. No te olvides de darle like, suscribirte, compartir este video, bla 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 bla, el mismo rollo de siempre. ¿Ok? ¿Ok? Bye.